Las horas más lindas Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor para Sonia Rivero Quisiera esta noche Tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y así Caricia El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el tiempo se las llevó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el tiempo se las llevó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, tus palabras, el tiempo se las llevó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa Y aquí está A Fala Combo Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Ya vuelvo a saber que ya no puedes irte conmigo Y quedas a conocer que sigues siendo mi amiga El tiempo y la gente se pierden El tiempo y la gente se pierden en la distancia Porque tu amor es cercano Como una rosa en mis manos Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos De las cosas que soñamos Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Esta cumbia va con todo el sentimiento Para los solideos de México Y la unión americana Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, mátala, mátala No tiene corazón Ay, mala mujer Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer Mala mujer Mala, mátala, mátala, mátala Mala mujer Ay, mala mujer Mala mujer, no juegues conmigo, no ves que me matas Mátala, mátala Mala mujer Música Cielo estresado, qué lindo es, noche divina, no hay otro igual Cielo estresado, qué lindo es, noche divina, no hay otro igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás una princesa, una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía Lléname de amor, mía, mía Mía, mía, porque ese es tu deseo y mi deseo Lléname de amor, tan solo amor Sí, 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 no, con el misil norteño Música Cielo estresado, qué lindo es, noche divina, no hay otro igual Cielo estresado, qué lindo es, noche divina, no hay otro igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás, una princesa, una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía Lléname de amor Mía, 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 porque ese es tu deseo y mi deseo Lléname de amor, tan solo amor Lléname de amor, tan solo amor Con más amor ¡Vuelve! ¡Cernura! Música ¡Nena, yo te quiero, tu cuerpo me enloquece Nena, me enamoré de ti, sin darme cuenta me enamoré Nena, yo te quiero, tu cuerpo me enloquece Nena, me enamoré de ti, sin darme cuenta me enamoré Y aquí, para allá, y aquí, para allá, y aquí, para allá ¡Va en la cintura! Nena, hey, 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 quiero yo tu amor Nena, hey, 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 me enamoré de ti Nena, hey, 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 quiero yo tu amor Nena, hey, 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 me enamoré de ti Música Música Nena no te hagas de rogar, nena yo te quiero más y más No me hagas esperar Nena no te hagas de rogar, nena yo te quiero más y más No me hagas esperar Nena yo te quiero, tu cuerpo me enloquece Nena me enamoré de ti, sin darme cuenta me enamoré Nena yo te quiero, tu cuerpo me enloquece Nena me enamoré de ti, sin darme cuenta me enamoré Nena hey hey hey, quiero yo tu amor Nena hey hey hey, me enamoré de ti Nena hey hey hey, quiero yo tu amor Nena hey hey hey, me enamoré de ti Nena hey hey hey, quiero yo tu amor Nena hey hey hey, me enamoré de ti Y no te confundas, feliz amor Con mucho ser, caracol Volverte a querer, volverte a amar Serías tan loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre te honra Caqueaste a mi corazón y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Caracol Volverte a querer, volverte a amar Serías tan loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre te honra Caqueaste a mi corazón y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Nada, nada, nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada. Nada que ver A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con los ávila que están de joda Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Comodoro Muevan, 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 muevan Todo el sur Muevan, 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 muevan Para Jonathan y Maxi A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda Los ávila que están de joda Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Muevan, 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 muevan Todo Buenos Aires Muevan Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Para ti, Gino, para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando Tras de la puerta Hombre ya me tienes cansada Duerme afuera Arriba de un árbol Donde quieras Pero aquí no puedes Nunca más Te lo he dicho Y ya Ábreme la puerta No, te dije que no No, no y no Y seguimos con esta cumbia ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta Para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando Tras de la puerta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando atrás de la puerta Ay, 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 ay Y mantequilla para todo el mundo Amor traicionero Amor, ya no te quiero Amor traicionero Amor, ya no te quiero Enamorado estaba yo de tu sonrisa Enamorado estaba yo de tus caricias Enamorado y tú me diste malvado Pides perdón, pero de ti ya me he olvidado Amor traicionero Amor, ya no te quiero Amor traicionero Amor, ya no te quiero Amor traicionero Amor traicionero Amor traicionero Amor, ya no te quiero Amor traicionero Amor traicionero Amor, ya no te quiero Enamorado estaba yo de tu sonrisa Enamorado estaba yo de tus caricias Enamorado y tú me diste malvado Pides perdón, pero de ti ya me he olvidado Amor traicionero Amor, ya no te quiero Amor traicionero Amor traicionero Amor Amor traicionero Amor traicionero En el mundo lo mas bello que me ha podio suceder En el mundo lo mas bello que me ha podio suceder El de haber nacido un macho pa' gozar buena mujer El de haber nacido un macho pa' gozar buena mujer Ay bendita sea mi mama Por haberme parido mas Ay bendita sea mi mama Ay bendita sea mi mama Por haberme parido mas Ay mama Por haberme parido mas Música Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá, por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá, por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá, por haberme parido mal Ay bendita sea mi querida mamá, por haberme parido mal Ay bendita sea mi mamá, por haberme parido mal Ay bendita sea mi mamá, por haberme parido mal Ay bendita sea mi mamá, por haberme parido mal Ay bendita sea mi mamá, por haberme parido mal Ay que rico mamá Negra, ay negrita mía Negra de mi vida, dame tu calor Sabes, eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti muero yo Negra, no te imaginas cuanto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Negra, ay negrita mía Negra de mi vida, dame tu calor Sabes, eres mi locura Sabes, eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti muero yo Negra, no te imaginas cuanto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Negra, no te imaginas cuanto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Negra, no te imaginas cuanto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Me hagas sufrir tu piel morena Amarte bajo una luna serena Yo quiero recorrer tu piel morena A la luna serena Porque yo lo quiero recorrer tu piel morena Gracias por ver el video